Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal. Hoy vamos a hablaros de NBA 2K21 y dentro de NBA 2K21, del que para mí es el mejor modo, el modo rey de NBA 2K, que es mi equipo. Y además también nos vamos a hablar de la quinta temporada de mi equipo. Os vamos a explicar todo durante los próximos minutos, así que coged asiento y comenzamos. Como os digo, mi equipo es mi modo favorito de NBA 2K21 y creo que es el modo principal. Otros pensaréis que es mi carrera. Yo hasta hace un par de añitos jugaba muchísimo a mi carrera, pero luego me enganché a este modo mi equipo por todo lo que nos ofrece a nivel de modos de juego dentro de mi equipo y por la posibilidad de crear un equipo de ensueño de la NBA, tanto de jugadores de ahora como Leo Carey, como LeBron James, como Luka Doncic, como de estrellas del pasado, de grandes leyendas de la NBA, como puede ser Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Larry Bird, etcétera, etcétera. Seguro que todos tenéis vuestros iconos del pasado. Esto se hace mediante cartas que vamos consiguiendo a medida que vamos jugando, gracias a desafíos, a las recompensas gratis que nos ofrecen por entrar al juego día a día, a los códigos de vestuario que van publicando por las redes sociales y que nos permiten hacernos con cartas de forma completamente gratuita y a ir progresando por las temporadas de las que os vamos a ir hablando durante los próximos minutos del vídeo. Y desde luego podéis armar una plantilla como esta simplemente jugando, jugando y jugando a toda la variedad de modos que nos ofrece mi equipo en NBA 2K21. Para que veáis un poco la riqueza a nivel jugable que tiene mi equipo, os voy a repasar los modos online y offline que podéis encontrar dentro de esta categoría de NBA 2K21. Voy a describirla así. Los modos offline contra la CPU, mejor dicho, son triple amenaza 3 contra 3, un partido callejero entre comillas de 3 jugadores contra 3 jugadores, dominación de 5 contra 5 con reglas estándar y desafíos en los que tendremos que cumplir durante los partidos una serie de objetivos y esto nos permitirá conseguir recompensas, cartas, monedas, etc. Luego en los modos online tenemos triple amenaza online, un partido 3 contra 3, pero en este caso en vez de contra la CPU contra otro jugador. El modo ilimitado 5 contra 5, un partido clásico de NBA sin restricciones en cartas y en nada de nada. Aquí podemos dar rienda suelta a las configuraciones más poderosas de nuestros equipos. Y el modo limitado que sólo está disponible los fines de semana y que es un modo 5 contra 5 donde tenemos que formar un equipo con ciertas características. Por ejemplo, con cartas de jugadores que tiren bien de 3, que hayan ganado un campeonato o que tengan una calidad máxima determinada. Los requisitos cambian cada fin de semana y se anuncian el viernes que es el día que empieza este modo limitado. Podemos distinguir a estos jugadores porque durante el fin de semana su carta tiene un anillo y jugando a este juego limitado también tenemos recompensas especiales. Como os digo, el modo mi equipo es súper disfrutable. A mí me encanta jugar tanto contra equipos históricos de forma offline contra la CPU, como contra las plantillas de ensueño de otros jugadores. El modo triple amenaza para jugar partidas cortas tanto offline como online es muy pero que muy divertido y cuando tengo un ratito sí que me gusta ya jugar al modo ilimitado, sobre todo, o a los desafíos para tener como unas reglas diferentes, como unos objetivos que cumplir durante los partidos y de paso conseguir recompensas. Y mejorar mi equipo, como es evidente. Ahora que ya he repasado lo que es mi equipo en general y todo lo que me gusta de mi equipo, de esa variedad de modos de juego que tiene, de la posibilidad de forjar nuestro equipo de ensueño y de ir mejorándolo poco a poco gracias a los desafíos y a todas las recompensas gratuitas que nos ofrece, voy a hablaros de las temporadas y en concreto de esta nueva temporada que está centrada, como no podía ser de otra manera, en el All Star, que es el evento más importante del baloncesto a nivel mundial. Muchos de vosotros ya lo conoceréis con ese partido entre las estrellas, ese partido de los rookies, también esos concursos de triples, de mates, que han marcado la historia del baloncesto en más de una ocasión. Esta temporada tiene como algo especial unas cartas llamadas cartas de héroes, cartas temáticas con unos dibujos de superhéroes, nunca mejor dicho, en el que se ven representados pues las mayores estrellas del baloncesto de la NBA. Y la temporada empieza con una carta especial de evolución de LeBron James que tendrá grupos de agendas semanales y que son los grupos de agendas semanales o las misiones de temporada. Son unas misiones de una especie de pase de temporada que es completamente gratuito, no hay que pagar nada y que nos permiten acumular experiencia, subir de nivel y cuando subimos de nivel en la temporada tenemos diferentes recompensas de todo tipo, contratos, cartas gratuitas, todo completamente gratis y todo conseguido a través de retos u objetivos. Por ejemplo, con la carta de evolución de LeBron James, si marcamos 50 puntos tendremos más experiencia y esto nos permitirá subir de nivel y acceder a nuevas recompensas. De hecho, esta temporada podremos conseguir unos cuantos jugadores emblemáticos que han realizado hazañas durante el All-Star Weekend de la NBA como Diallo, Joe Harris, Puddy Hill o Mark Price. Y otra de las cosas que queremos destacar sobre todo para este fin de semana es que con motivo del All-Star 2021 hay desafíos tematizados con el All-Star que estáis pudiendo ver ahora mismo en pantalla. Un montón de desafíos que nos permitirán conseguir un montón de recompensas si jugamos mucho, vamos a tener que jugar mucho este All-Star y estos desafíos, si los completamos toda la lista, podremos obtener 19 cartas top, 19 cartas de lo mejorcito que vais a poder conseguir en NBA 2K21 para destrozar a nuestros rivales. En resumen, lo que queremos deciros en este vídeo es que el modo Mi Equipo es espectacular, es mi favorito, como os digo. Tiene un montón de posibilidades, un montón de retos, desafíos, modos de juego offline y online que nos permiten crear una gran plantilla, un equipo jamás soñado de la NBA y que además en esta quinta temporada que dura cinco semanas está todo centrado en el All-Star Weekend, el fin de semana de baloncesto más importante del mundo en el que todos los aficionados al básquet miran a Estados Unidos, miran al NBA y ven ese concurso de triples, ese concurso de mates y ese partidazo All-Star que también se ven reflejados en esta nueva temporada con un montón de desafíos que nos van a permitir conseguir muchísimos jugadores de forma completamente gratuita y en definitiva que el modo Mi Equipo es muy disfrutable y que es yo creo que el principal ingrediente de este NBA 2K21 que podéis jugar tanto en PC como en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S. Esto es todo amigos, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Chao, chao. ate 27 28 29 30 40 31 41 39